Ya escucharon, fuera de la cámara Hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres, déjenlos en paz Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios Los doce serán azotados y nunca más hablarán en el nombre de Jesús Me gozo porque soy considerado digno de sufrir por el nombre de Jesús Y otros seguirán nuestros pasos, serán testigos en Jerusalén, por toda Judea, y en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra ¡Fuera! ¡No me den problemas! ¡No me den problemas! El primer día de un nuevo año escolar ¡Qué tragedia! Sí, adiós al sol y diversión, fiestas de no hacer nada todo el día Alarma de despertador, tareas y... patrullero de pasillo y detención por llegar tarde ¡Miren! Es Jingli, el excepcional patrullero de pasillo Sí, ríete, a mí me atrapó siete veces el año pasado por llegar tarde Quizás tendrá más compasión por ti, Luis, después del viaje en que nos llevó Super Libro Habrá música, comida, niños de nuestra edad y leeremos versículos de la Biblia Descargaré mi dirección y la hora de la reunión de mi estudio bíblico en sus calendarios Denle acceso y monitoreará sus teléfonos y mensajes para saber si llegan tarde a la escuela No, no tiene nada que ver con patrullaje de pasillo ¿Se han preguntado cómo vivir como Dios espera de ustedes? Sí, lo primero es que te salgas de mi camino Anda a patrullar un pasillo por ahí, Jingli ¡Oye! ¡No lantes basura! ¡Oh! ¡Anita! ¡Luis Tuercas! ¡Esperen! Luis, he tratado de contactarte por semanas Sí, hola, Jingli, estuve de viaje en el verano ¿Quieres decir en este siglo? No te preocupes, no le he dicho a nadie de nuestro viaje Aunque Super Libro es completamente increíble No lleguen tarde a clase, no hay nada que ver por aquí Chicos, Super Libro me ha estado llevando en aventuras todo el verano Docenas de aventuras, el nacimiento de Moisés, Caín y Abel ¡Gracias! ¡Gracias!